Estamos nuevamente aquí en la conferencia de Espertina para poder actualizar, en este caso, el panorama tanto internacional como nacional de COVID-19. Estamos en el día 37 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia, en la cual, como ya conocemos todos, pero nunca está de más volverlo a recalcar. Invitamos a toda la población, toda la población que en este momento nos está escuchando y viendo a través de sus medios de comunicación y de las vías de comunicación oficiales del gobierno a quedarse en casa. Y quedarse en casa, sobre todo, si formamos parte de un grupo de riesgo, si tenemos más de 60 años de edad, si tenemos o padecemos de hipertensión arterial, de diabetes, de sobrepeso, obesidad, así también como de alguna enfermedad que nos genere inmunodeficiencia, ya sea porque estamos en tratamiento o ya sea porque tenemos inmunodeficiencia adquirida como tal o, lógicamente, tenemos el antecedente también de tabaquismo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy importante, si son mujeres embarazadas, por favor, hay que quedarnos en casa. Este es el grupo poblacional que más debemos de proteger y un llamado especial a las familias, a los amigos de estas personas para poder ser precisamente un grupo de apoyo, de sostén, para que estas personas puedan mantener ese autorresguardo domiciliario y podamos entonces evitar ese riesgo de complicaciones que tienen de por sí estas personas. Estamos en las número 60, la conferencia despertina del día de hoy, del 28 de abril. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el panorama internacional de la pandemia. Otro punto porcentual menos, se sigue contrayendo la pandemia en el mundo, 38% ahora representan sólo los casos en los últimos 14 días. Y, asimismo, podemos continuar viendo cómo se hace cada vez más visible la diferencia que hay entre los casos que se confirman en los últimos 14 días en el continente europeo, así como los que se confirman en la región de las Américas. De hecho, en la región de Europa ya representa prácticamente el 40% solamente de los casos en los últimos 14 días. Y las Américas, con los 535 mil 172, se mantiene alrededor de un 48%, es prácticamente la mitad de todos los casos que se han confirmado en el mundo en los últimos 14 días. Por lo tanto, es donde la pandemia se mantiene todavía activa en función de estos casos. La tasa de letalidad global se ha mantenido durante los últimos días estable, en el dato que venía también desde la última semana, en 6.9%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la actualización de las cifras para México, 16 mil 752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2, representan ese total acumulado de 16 mil 752, pero igualmente la epidemia activa en el territorio mexicano, son estos 5 mil 329 casos confirmados que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días. Y esto viene a ser, ya decíamos, sólo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que hemos tenido. 11 mil 220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó del día anterior, recordando que de aquí podríamos tener más casos confirmados en un momento determinado. 1 mil 569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad, poco más de 49 mil personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2 y ya son más de 77 mil personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, de la cantidad de casos acumulados, de esos 16 mil 752, en donde ustedes podrán identificar en los colores más oscuros, el rojo y el marrón más oscuro, aquellos estados que han concentrado desde el inicio de la epidemia, la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en un orden ascendente, para que ustedes puedan rápidamente identificar cuáles son estas entidades federativas que han acumulado la mayor carga de enfermedad y cuáles en un momento determinado, inclusive se encuentran a lo mejor en otra fase diferente a la de estas entidades federativas, en donde apenas están iniciando con una transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mapa nuevamente, pero ahora sólo con la distribución de los 5 mil 329 casos que representan la epidemia activa en México. Seguimos viendo cómo los estados que conforman o están al borde del Golfo de México, así como en el noreste, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, continúan todavía en color naranja, quiere decir que se mantienen en una escala similar a la que han estado en los últimos 3, 4 días y las entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad las tenemos en el rojo y en el marrón oscuro. En la siguiente vamos a ver esta misma distribución, igual por orden descendente, para que puedan ustedes ubicarlas rápidamente. Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco y Sinaloa y Baja California son las que tendrían la escala de color más alta, precisamente porque en todos estos casos han superado los 200 casos acumulados en los últimos 14 días, hablando de la epidemia activa. En el siguiente mapa podemos ver la actualización de la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos que hay por cada 100 mil habitantes, que para todo el territorio nacional es de 4.17, pero esto varía dependiendo, lógicamente, de la base poblacional que hay en cada una de las entidades federativas. Igualmente, lo hemos dicho noche con noche, las entidades federativas que tienen los colores más oscuros son precisamente las que tienen la mayor tasa de incidencia por 100 mil habitantes, por lo tanto están teniendo importante transmisión y dispersión al interior de estos estados. En la siguiente diapositiva veremos esta misma distribución, igual y por orden descendente, para que ustedes puedan también rápidamente ubicar los estados. La siguiente, por favor. La distribución de las mil 569 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, están graficadas por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en la que sucedió la defunción y pueden ver en las columnas apiladas, aquellas que están en color naranja claro, son las que todavía tienen clasificación de sospechosas, es decir, que estamos esperando un resultado del laboratorio para saber si se confirman o no a la enfermedad, pero como hemos dicho también, las colocamos para poder tener un poco la visualización del total de defunciones que están ocurriendo. Estamos aquí hablando de defunciones por IRAJ, es decir, todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves que tuvieron esa clasificación y que por lo tanto se convierten en casos sospechosos de COVID-19 y que lamentablemente fallecieron, están todas aquí integradas con la intención de poder ver un poco la tendencia que las defunciones están teniendo en el territorio mexicano. Así también, en la siguiente diapositiva, vamos a ver esta misma distribución, pero ahora por entidad federativa donde ocurrió la defunción y en donde también podemos ver en qué estados hay la posibilidad de que el número de defunciones se incremente o ya en este momento sea mayor, en función de que estamos esperando un resultado confirmatorio de las mismas. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra curva epidémica de casos confirmados y sospechosos. Igual, comentamos, estamos poniendo ambos, no solamente los que ya están confirmados por laboratorio, sino también los que están esperando un resultado, para en su momento poder ver cómo se está comportando la tendencia de las infecciones respiratorias agudas, leves y graves. Aquí sí están las dos, están las leves y las graves. Y bueno, podemos ver claramente que la tendencia continúa incrementándose. Si recuerdan, el día de ayer precisamente presentamos cómo iba el porcentaje de positividad, si recuerdan ya estaba en un 48 por ciento, por lo tanto la expectativa de que prácticamente la mitad de esos casos que están en color naranja claro, se conviertan en casos confirmados y eso entonces está alimentando la curva de casos que están en color rojo. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra carga, nuestra curva acumulada de casos confirmados, con los 16 mil 752, representaron mil 223 nuevos casos confirmados del día de ayer para hoy, y en función de la carga que teníamos ayer, esto representa un incremento del 7.9 por ciento, que es un número que es una proporción de incremento que más o menos se ha mantenido o ha estado en esos rangos de 7 a 10 por ciento que hemos visto en las últimas dos semanas. Y en las columnas de color naranja en la parte de abajo, podemos ver cómo hay ese nuevo incremento, que es superior a lo que veíamos en los dos días previos, lo cual nuevamente revierte un poco la tendencia ascendente como tal, es decir, se convierte otra vez en una tendencia ascendente, ya un día martes, ya de una semana con actividad, vamos a ver miércoles, jueves, viernes, cómo se sigue comportando esta tendencia en los siguientes días. En la siguiente diapositiva, y en las siguientes tres que siguen, es precisamente la visualización de cómo están las proporciones de ocupación y de disponibilidad de dos tipos de camas, aquellas que están destinadas a casos de IRAJ, infecciones respiratorias agudas graves, pero que no requieren de un ventilador, es decir, que tienen una cama, necesitan una cama general, pero con ciertos cuidados especializados, y veremos también los que en su momento requieren, sí, de una cama para paciente crítico, en donde debe de estar presente un ventilador. Este es el corte general. Cada uno de esos puntos o prácticamente círculos azules que ustedes ven en el mapa, son unidades de salud, que al corte, que es el día de ayer completo, desde las 00 horas hasta las 23.59, notificaron su información. Estas fueron 585 unidades, de una expectativa, o es decir, de 669 hospitales que tienen usuario y password para notificar. Por lo tanto, la notificación, y si ustedes ven el porcentaje, también se incrementó en función del día de ayer, de antes de ayer, perdón, para el día de ayer ya fue 87% la notificación, y así vamos incrementando esta actividad. En relación a las camas IRAJ disponibles, que fueron 13.267, y las camas IRAJ ocupadas, que son 3.553, entonces a nivel nacional, el día de ayer cortó con un 21% de ocupación para las camas generales, que precisamente en la siguiente diapositiva podemos ver esta distribución, ahí al final tenemos ese porcentaje nacional, que es del 21%, el que vimos en el mapa, pero aquí podemos ver cómo se comporta ya para cada entidad federativa. Y ayer veíamos que la Ciudad de México había rebasado el 50%, estaba por encima de la mitad, hoy ya es del 58%, lo sigue Baja California y el Estado de México, también con las proporciones más elevadas, 44% y 40% respectivamente, y vemos otras entidades federativas, en las cuales todavía la disponibilidad de camas generales es bastante amplia. En la siguiente diapositiva, tenemos ahora la distribución de las camas con ventilador, vemos también cómo la Ciudad de México, México y en este caso, Sinaloa son los que tienen las proporciones más elevadas de camas ocupadas, ¿verdad? Sin embargo, en los diferentes sectores que conforman el Sistema Nacional de Salud, hay todavía disponibilidad de camas para poder atender este tipo de pacientes, pero sí es importante mencionar que en la medida de que se incrementen los casos, esto hará que los casos graves y los casos críticos también se incrementen y entonces podemos estar viendo una disminución de la disponibilidad de camas y, consecuentemente, un incremento de la ocupación, que es algo que precisamente es uno de los objetivos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que la ocupación no se incremente, que los hospitales no sean rebasados y que todas las personas que padecen la enfermedad, pero sobre todo aquellas que desarrollan enfermedad grave, puedan tener siempre asegurada una cama de hospital, en un segundo y en un tercer nivel de ser necesario, para que puedan en su momento tener la atención que se requiere. Esa sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología.